Sampler Malos pensamientos que mi mente dominaron Letters me juraron pero creo que lo olvidaron Tantos malos recuerdos de esa etapa me quedaron Amistades falsas que a lo malo me orillaron Malos pensamientos que mi mente dominaron Letters me juraron pero creo que lo olvidaron Tantos malos recuerdos de esa etapa me quedaron Amistades falsas que a lo malo me orillaron Esta rola viene dedicada para un camarada Conocido como el güero de historia pesada Humilde de ese morro miedo no le tiene a nada El gobierno lo enganchó y él no baja la mirada Fue la frente en alto, bien firme me mantengo Sigo siendo el mismo, no olvido de donde vengo La calle esta culera no te deja nada bueno Me gustó andar a la línea desde muy pequeño Me gustó decirme caro, me gustó el dinero Porque no traer peso se siente reculero Yo si vengo desde abajo le empecé de cero Por eso le pegaba truches con el fierro Saludo a mi carnal a que mucho me ha apoyado En buenas y malas nunca solo me ha dejado También a mi jefita que conmigo siempre ha estado Les pido perdón por lo mal que me he portado Jefita, ahora la entiendo Cuando usted me decía que ella le hiciera caso Ahora estoy pagando Las consecuencias de los malos pasos Me dicen el güero y soy de sangre explosiva Nada para abajo que le doy puro pa' arriba Extraño fumarme un toque hasta quedarme sin saliva Y pasarla con los compas en aquella avenida Fumando y fumando motas y me la pasaba Agarraba el celular y hacía dos que tres llamadas Cuadrando pa' pegarle a la próxima jugada Algo presentía y que no me la aventara Por eso que es que a diario nigga la estaba pegando La vida es una sola y la estaba disfrutando Me juntaba que en la calle con puro malandro Y solo los recuerdos atrás se van quedando Tiempo pasa lentamente pero casi es esto La calle en la calle ni para que les cuento Yo solo se quien soy y lo triste que me siento Quisiera que fuera un sueño regresar el puto tiempo Así es esto mami que mas se le puede hacer Bien dicen que de los errores uno tiene que aprender Un firme 111 mi carnalito güero rey No se agüite mijo que de rato nos volveremos a ver Especial dedicación para el güero Que anda marcando tiempo en la escuelita Y para toda su familia de parte de 24-7 re compañía Malos pensamientos que en mi mente dominaron Letters me juraron pero creo que lo olvidaron Tantos malos recuerdos de esa etapa me quedaron Amistades falsas que a lo malo me orillaron Malos pensamientos que en mi mente dominaron Letters me juraron pero creo que lo olvidaron Tantos malos recuerdos de esa etapa me quedaron Amistades falsas que a lo malo me orillaron ¡Járon!